Muy buenas tardes, yo me llamo Ramón Cairo, yo represento los Brown Rays del condado de Sonoma. Muchísimas gracias por dejarme la oportunidad de hablar aquí con ustedes. Yo vengo con el mensaje para decirles a todos ustedes, a la ciudad de aquí de F&B y a la familia Serrano, que de parte de todos los Brown Rays les brindamos nuestros respetos por esta trágica muerte que acaba de ocurrir a su familia. Y también que estamos aquí en unión y solidaridad con toda nuestra gente chicana, latina, con toda nuestra raza y toda la gente que ha sido afectada por la violencia policíaca y la brutalidad policíaca. Y también vengo aquí para decirles que con este tema de unión y solidaridad, esperamos con toda su participación y unión poder asegurar de que la muerte, la trágica muerte de Yanira no sea en vano. Nosotros estamos aquí porque pensamos y vinimos con la mentalidad de que es importante que este tema de la violencia que está siendo otorgada hacia la gente latina se le brinda más enfoque del gobierno federal, del gobierno estatal y el gobierno local. Es importante que este tema no se muera y que este tema se mantenga vivo porque el simple hecho de que nuestra gente es la gente que está siendo afectada. Es importante que nos mantengamos enfoque en este tema porque la única gente que están matando es nuestra gente. No podemos dejar que una muerte más ocurra en vano. Y por eso venimos para decirles que no vamos a dejar que esta muerte básicamente no vamos a dejar que nadie empague por esta muerte. Y nosotros venimos básicamente con ese mensaje. Mi nombre es Ramón Cairo y represento el Brown Barres de Sanamuquiani. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Y también estoy aquí para dar mi respeto a la familia de Cerrano por la tragedia que ha ocurrido con su familiares. Gracias por ver el Brown Barres de Sanamuquiani. On behalf of the Brown Barres, I come with the message that we stand here in solidarity and unity and offer any and all support and resources available and possible not only to the residents of Half Moon Bay but also to the Cerrano family because we feel that tragic and needless deaths like the death that has occurred to Ms. Yanira Cerrano should not go by heedlessly and should also not happen in vain. It is important that we bring light to this issue because primarily the individuals that are being attacked with impunity are minorities. This issue of police brutality needs to have focus both at the federal and state and excuse me, on all three, at the local level. It is important that we give light to these issues and keep focused on these issues because the only people that have been killed with impunity is us. Latinos, raza, chicanos and minorities. I come on behalf of the Brown Barres to let you all know that it is important that all you residents of Half Moon Bay and especially the Latino community stand in solidarity not only with us but with the Cerrano family to make sure that this tragic and senseless death need not occur once again. It is important that we keep focused on these issues because us, at the grassroots level, at the local level are the only people being afflicted with needless and senseless violence and it occurs with impunity. We need to stop. El mensaje es ya basta y ya basta estas muertes. Thank you for your time. Thank you.